Retratos de desaparecidos Twitter arroba CNDH, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la PGR se reunieron con representantes de unos 50 colectivos de familiares de desaparecidos. Hablaron sobre la integración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de las acciones a seguir para la implementación de la nueva legislación en la materia. Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dijo que una de las acciones prioritarias será la generación de una base de datos que contará con información biométrica de las víctimas y sus familiares para agilizar las investigaciones. Con información de Foro TV, FSR Desaparecido Secretaría de Gobernación, SGOB, Seguridad. Revisa presenta